Lluvias provocan un nuevo aluvión en La Gasca, Quito. Socorrista se moviliza. Varias personas reportaron en redes sociales un aluvión en el sector de La Gasca, Quito, la tarde de este 2 de abril de 2024. La emergencia se reporta dos años después de la tragedia de enero de 2022. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 recibió un reporte desde las calles Fulgencio, Araujo y Antonio José de Sucre, por la presencia de una gran cantidad de lodo y agua que bajaba por las calles. Unidades de socorro se movilizaron al sector con ambulancias, patrulleros, motos y unidades polivalentes. Incluso el alcalde Pavel Muñoz se encontró en un lugar del nuevo aluvión. Equipos de emergencia se desplegaron en La Gasca y atendieron la emergencia con todo el contingente del municipio. Pronto más información, dijo Muñoz. Además agregó que la situación es de menor dimensión que la anterior. Distribuidores de gas subirán precio de gas doméstico a 25 centavos por cilindro. Si bien la bombona de gas de uso doméstico de 15 kilos subirá en depósitos de $1.60 a $1.65 por el alza del impuesto al valor agregado, el incremento en el precio final al consumidor será mayor, dicen distribuidores de gas. Tras el incremento del IVA del 12 al 15%, distribuidores de Pichincha, Azuay y Carchi dicen que venderán las bombonas de 15 kilos hasta en $3.75. Es un aumento de 25 o del 7% respecto del precio anterior, que era de $3.50. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de Pichincha, Iván Cartagena, dijo que si bien el precio del cilindro aumentó, por decreto, de $1.60 a $1.65 en depósitos, la distribución del producto implica más costos. Supuesto caso de brujería fuera de la Fiscalía de Manta. La mañana de este martes 2 de abril, una muñeca, un postre lleno de monedas de 25 centavos y pedazos de pollo fueron hallados afuera de la Fiscalía. Estos dos últimos estaban en platos de barro. Un grupo de personas que caminaba por la avenida, 4 de noviembre en Manta, observó con temor estos objetos y los trabajadores judiciales se sorprendieron al llegar al sitio. Una funcionaria de la Fiscalía de Manta se acercó a tomar fotos, al igual que varios curiosos que se sorprendieron al observar lo que describieron como una brujería. No es primera vez que se dejan estas figuras, en otra ocasión dejaron gallos desplumados, platos con moneda. En lo personal, no tengo temor porque soy creyente en Dios, pero sí incomoda que esto se repita, expresó una funcionaria que prefirió omitir su nombre. Hasta el momento, ni la Policía Nacional o Fiscalía se han pronunciado sobre este hallazgo. Las presunciones de si se trata de una amenaza o de un acto de brujería aún no están claras.